Max Verstappen y Sergio Checo Pérez terminaron por segunda semana seguida en la primera y segunda posición en la temporada 2024 de la Fórmula 1. Este sábado se festejó el Gran Premio de Arabia Saudita, competencia que la campaña pasada ganó el piloto mexicano con Red Bull Racing y lo quiso hacer de nuevo desde P3. Sin embargo, el arrancón de Mad Max fue perfecto que en pocos metros sacó una ventaja que no soltaría al son de 50 giros pese a la bandera amarilla a causa del impacto de Lance Stroll en la barrera durante la séptima vuelta. Sergio Pérez al menos le alcanzó para terminar atrás de su compañero de equipo a pesar de sufrir una penalización de cinco segundos de la FIA, determinación que Charles Leclerc, piloto de Ferrari, pudo aprovechar para hacer segundo el podio. No obstante, el monegasco no logró achicar la distancia con el volante tapatío, quien supo utilizar el DRS en la parte final del circuito de la corniche para adueñarse del segundo sitio que perteneció a Leclerc desde el inicio. El resultado de este fin de semana significa el centésimo podio para Max Verstappen en la F1, mientras que Red Bull celebra su trigésimo doblete y el décimo tercero de la dupla, Checo, Pérez y Mad Max. El piloto que se ganó la admiración de los fanáticos a la Fórmula 1 fue el británico Oliver Berman, quien matió el récord del mexicano Ricardo Rodríguez, tras debutar en la máxima división del automovilismo con Ferrari a los 18 años. Oliver Berman reemplazó a Carlos Sainz JR que se presentó hoy en Yeda luego de su operación por un caso de apendichíes que lo mermó en Arabia Saudita. El joven piloto largó P11 y con una clara concentración en la pista cruzó la meta en el séptimo puesto, sumando sus primeros puntos en el campeonato de pilotos además de consagrarse el piloto del día en el GP de Arabia Saudita.